hola cómo están en esta emisión sólo les pido usar audífonos y buscar un lugar en el que pueden disfrutar de este último capítulo esta historia ha sido escrita para terminar aquí pero si ustedes deciden y le dan el suficiente apoyo yo les prometo que encontraré la manera de traer de vuelta a nuestro querido héroe recuerda que casi todos los días subimos vídeos a este canal esperando que si no te quieres perder de este y más material sobre el mundo de boruto te suscribas actives la campanita pero sobre todo me sigas en redes sociales para que nunca te vayas a perder de un estreno en este canal links en la descripción después de darse cuenta de quién era ese sujeto en realidad naruto gritaba con todas sus fuerzas mientras lloraba con mucha rabia él decía abiertamente que no sabía cómo pero que así su vida terminar en ese momento él le daría un sentido que así como su maestro había perecido por algo esperaba que la vida le diera la oportunidad también ya que él presentía que no todo saldría del todo bien pero sabía que debería intentarlo porque esa era la única manera de traer una oportunidad a las siguientes generaciones naruto levanta el cuerpo de aquel hombre que se hacía llamar koji lo deja en un lugar donde nada más le pudiera pasar mientras lo hacía entraba en modo sabio de los seis caminos tocando su corazón y pidiendo a gritos que así como pasó con su maestro gai pudiera pasar con él también el tan solo imaginar que podía existir una posibilidad de volver a estar juntos era algo por lo que debía luchar sin embargo él conocía que su destino era muy difícil y que mientras los avisos de ayuda llegaban a las aldeas él debía dar todo por proteger la propia aunque esto significara la muerte kurama necesito que me hagas un último favor lo que digas naruto para eso somos amigos no justo así mi querido kurama hoy en este día me siento muy feliz por saber que estás conmigo tú ya sabes qué hacer querido amigo no te preocupes naruto yo me encargaré de ello mientras esta plática sucedía naruto estaba implementando su último movimiento el más poderoso y sobre todo el más legendario cumpliendo la encomienda que le dejó el viejo sabio hagoromo donde le pedía que se convirtiera en él protegiendo la vida de las nueve bestias con cola siendo lo que él fue y lo que quiso ser para ellas pero que por azares del destino las cosas nunca pudieron ser y en diría que de nuevo las bestias con cola se unirían a ese elegido con el cual lo harían con su corazón y amistad pura no por el deseo estúpido de alguien de tan solo obtener poder la mirada de naruto había cambiado se parecía tanto esa mirada de su padre cuando él nació alguien que amaba al mundo pero que sabía muy en su interior que su vida podría llegar a su fin de pronto naruto se para y comienza a caminar lentamente hacia donde lleguen estaba observando todo a su alrededor respiraba el aire puro de aquel lugar y apreciaba cada momento que podía mientras caminaba su transformación se pierde pero comienza a activarse el modo sabio común y al momento que esto pasaba y seguía caminando entraba en modo chacra para después de eso iniciaba su modo biju y para rematar con esto su último y más grande poder la fuerza del sabio de los seis caminos naruto llega a donde estaba jigen este lo ve de perfil mientras naruto levantaba una hoja y la admiraba en ese instante jigen dice parece que es lo que creo hokage presientes que aquí y ahora será tu final naruto lo ve fijamente no jigen te equivocas con todo lo que ha pasado me he dado cuenta de lo frágil que es la vida y con ello me reprocho por todo lo que he hecho últimamente ya que sólo he usado mi tiempo para estar atrapado entre libros y decisiones pero no voy a negar que existe una posibilidad de lo que dices pase pero si pasa dejaré lo más importante para las siguientes generaciones que es eso exactamente zorro maldito mi legado jigen de pronto una voz dentro del espíritu de naruto se escucha naruto ya estamos listos he invocado a todos mis hermanos dentro de ti por esa razón experimentaste los apagones de poder y cambios en él seguro que estás listo recuerda que aunque estemos de acuerdo existe una pequeña posibilidad que la entidad de kaguya se apodere de ti no te preocupes viejo amigo te tengo a ti para salvarme estás listo hokage estoy listo jigen al momento se deja ir hacia naruto y ambos chocaban sus puños sin embargo la mirada de naruto es muy diferente no es el mismo de antes el taijutsu para probarse comienza la lucha entre ambos titanes deslumbra al mundo la tierra comienza a triturarse el día cambia y el ambiente también todo es tan diferente ahora parece como si el mundo estuviera triste y estuviera a punto de llorar poco a poco en que la batalla había iniciado el poder de jigen iba tomando control sobre él pareciese como si naruto no atacara con todo su poder como si tuviera miedo a dañar a kaguaki sin embargo jigen se aprovecha de eso y conforme pasa el tiempo va destruyendo a naruto sin embargo este se levanta y después de cada caída una y otra vez en lucha asimismo algo estaba a punto de pasar eso que pudiera invertir la balanza hermanos nuestro querido naruto nos necesita honraremos la última palabra y deseo de nuestro querido padre hagoromo es momento de volver a ser uno mismo y ayudar a naruto el ahora es nuestro hagoromo es el niño que el viejo ha elegido para protegernos y protegerle ha llegado el momento de ser uno mismo en ese instante mientras naruto luchaba su espíritu se posa en el centro de aquella reunión los nueve villus lo observaban diciendo sin duda es el mismo retrato del viejo ha llegado el momento muchas gracias amigos les estaré en deuda para siempre no te preocupes naruto nosotros queremos hacerlo al fin y al cabo nos has dado libertad esa libertad que deseamos tantos miles de años y que ahora gracias a ti la tuvimos por eso sin ningún dolor nosotros hacemos esto con todo nuestro corazón amigo de pronto la escena se aleja y a lo lejos se ve como naruto le dice algo en secreto a kurama algo que nadie más pudo escuchar al momento naruto levanta su mano y todos los villus lo hacen también posando su mano arriba de la de él como aquella vez de pronto una luz incandescente se aviva nada logra verse mientras naruto luchaba contra jigen afuera esa misma luz aparece y una gran explosión es liberada nadie puede ver nada y asimismo jigen es repelido esperando que esa luz se desvaneciese para tratar de ver qué es lo que estaba pasando el tiempo pasa y ahí estaba naruto completamente diferente sus ojos habían cambiado su rostro tenía otra apariencia un gran par de cuernos se asomaban en su frente el bastón del sabio de los seis caminos aparece y con él las nueve godo damas que habían sido características del viejo el color de su ropa jugaba entre el negro y el blanco su mirada de nuevo había cambiado era como si conociera todos los designios del mundo tal y como si la sabiduría hubiese llegado a él como si se tratase de alguien más jigen lo observa diciendo eres la misma imagen del estúpido de mi sobrino hagoromo parece ser que has obtenido su poder y con él su ridícula apariencia mestiza no eres humano y no eres alguien de mi familia eres una abominación mientras tanto naruto lo observaba diciendo los juegos se acabaron jigen agitando su bastón y diciendo y go kudo apareciendo un ente enorme de la muerte intentando arrancar el alma de jigen que vivía dentro del cuerpo de kawaki desgraciadamente jigen destruye el ente y con esto dice veo que has empezado bien es momento de liberar todo mi poder al instante lo mismo que había pasado con naruto pasa con jigen el cuerpo que era de kawaki se transforma en la apariencia antigua que jigen poseía o mejor dicho de aquel dios que sasuke había encontrado su ropa cambia y con ella aparece un enorme cuerno prominente hokage en este momento te mostraré el verdadero poder de un dios real no de un semidios como el maldito de hagoromo te mostraré que no debes jugar con un poder que no comprendes al instante una batalla titánica aparece el poder de ellos era muy similar parecía como si jigen aún no dominara el poder totalmente pero de cualquier manera estaba luchando de una manera jamás antes vista esta era una batalla entre dioses una guerra que con cada golpe abría dimensiones protegiéndose con sus bastones y godo damas mientras que jigen poseía una hoz que cortaba todo lo que tocaba no siendo suficiente el protegerse con tal fuerza mientras tanto en la luna donde sasuke y boruto se encontraban sasuke logra sentir el poder titánico que estaba chocando en la tierra y ese mismo se da cuenta que se trataba de naruto que estaba dando todo por proteger la aldea y el mundo significando que deberían irse muy pronto boruto tenemos que irnos muy pronto al instante toneri dice aún falta un poco para terminar el proceso uchiha necesito unos minutos más que está pasando maestro sasuke él lo mira a los ojos mientras dice boruto tu padre está luchando contra jigen y puedo sentir su alma hasta este lugar necesita nuestra ayuda boruto se sorprende y concuerda que deben irse toneri les repite de nuevo que si se van la apertura del ojo de boruto se reiniciará y todo lo que tienen haciendo no servirá de nada toneri les comenta que cuando el ojo de boruto sea liberado él podrá irse solo dejando la puerta abierta a sasuke para ir en busca de naruto pero cuando éste se iba a ir hacia la tierra el espíritu de naruto aparece en la luna tal y como el viejo jagoromo lo hacía naruto que haces aquí si tú estás lo que ven es tan solo una imagen de mi espíritu hijo que grande te has puesto quédate aquí liberando tu fuerza eres nuestra última esperanza padre tengo que ayudarte ahora soy mucho más fuerte soy tan fuerte como tú juntos podemos hacerlo no boruto déjame esto a mí cuando vuelvas terminas lo que yo he empezado boruto llora mientras lo escucha él sigue rogando que lo deje ir para ayudarle sasuke también le pide que los deje intervenir naruto dice que no los dejará que este es su momento y que si ellos van ahora solo irán a morir y que todo lo que han luchado para llegar hasta aquí será en vano la discusión sigue pero ellos comprenden que es lo correcto sasuke ve a naruto diciendo hermano cuídate pronto estaré ahí para ayudarte al igual boruto le dice lo mismo todo mientras la imagen de naruto sonríe y levanta su pulgar en sentido de que todo estará bien desaparece y cuando lo hace tanto sasuke como boruto saben que esto será lo último que hablarán con él esta fue una despedida así mismo en frente de hinata y himawari aparece naruto les toca la cabeza y les dice las amo con todo mi corazón siempre luchen por todo lo que quieran nunca se dejen vencer por nada recuerden que ese es nuestro camino ninja hinata comienza a llorar y himawari no comprende lo que está pasando su madre le pide que abrace a su padre que esta será la última vez mientras todo esto pasaba el espíritu de naruto se despedía de todo aquel que fue importante en su vida igual como cuando ino conectó su corazón con todo el mundo de la misma manera naruto se despedía individualmente diciendo lamento no estar más aquí para seguir protegiéndolos cuando todo el mundo se dio cuenta de lo que pasaba rápidamente fueron a ayudarle todos ellos llegaron a ese lugar y cuando naruto se dio cuenta que toda esa gente venía en su ayuda lanza sus godo damas creando una barrera para que nadie entrara y corriera a peligro la gente a su alrededor gritaba que les permitiera ayudarle todo el mundo allí estaba sus amigos, sus discípulos, maestros y todo aquel que alguna vez compartió con naruto gara y todos los kages habían llegado este le decía que lo dejara ayudarle naruto no lo permitía todo el mundo presenciaba la última batalla del séptimo hokage esa que era por intentar darles una segunda oportunidad de vida la batalla estaba muy pareja el poder de naruto era muy similar al poder de jigen era una batalla apocalíptica una batalla de dioses que luchaban por el control del mundo todo el mundo conectado a su corazón observaba esa batalla era como la despedida y búsqueda de un punto débil de jigen para el mundo por un momento jigen pierde el control del cuerpo el espíritu de kawaki aún seguía ahí hokage huye de aquí no duraré mucho deteniendo a este monstruo kawaki como le hago para sacarte de ahí como te ayudo no hokage no te preocupes por mí huye por favor yo detendré a este maldito de pronto naruto sonríe diciendo kawaki lamento no poder ayudarte hice todo lo que pude debes irte hokage no te preocupes por mí mira a tu alrededor kawaki toda esta gente quiere ayudarme pero si los dejo morirán por mí y eso jamás lo permitiré ya ha muerto mucha gente por mí y ya no puedo permitirlo más al instante naruto le da un abrazo a kawaki y este le dice huye hokage ya no puedo más no te preocupes hijo todo va a estar bien al momento naruto hace un movimiento de sellos con una mano y mientras lo hace jigen toma el control del poder del cuerpo y al momento que lo hace la marca karma se activa él aún no había utilizado ese poder y cuando lo hace su fuerza se incrementa demasiado como tenía a naruto cerca de él lo atraviesa con su mano justo en el corazón arrancándoselo de su cuerpo y aventando a naruto al abismo todo sucede en cámara lenta todo el mundo sintió ese momento el cuerpo de naruto caía del aire donde estaba luchando y mientras lo hacía todo el mundo lloraba por él aquella barrera se rompe y aquellos que ahí estaban fueron para ayudarle jigen los miraba desde el cielo esperando el momento que había iniciado cuando naruto iba a caer y la gente a recibirlo jigen lo detiene y con su poder de su marca karma comienza a cubrir el cuerpo de naruto y mientras lo hace éste comienza a desvanecerse las personas veían hacia el cielo ese acto mientras jigen disfrutaba de todo esto observando a todo el mundo llorar al mismo tiempo en que ellos observaban la vida del séptimo hokage había terminado y con ella la leyenda que había iniciado con aquel chico loco la escena cambia y en la mente de todas las personas que lo veían aparece el de niño diciendo yo naruto uzumaki juro que algún día me convertiré en hokage de veras pero justo antes de desvanecerse por completo algo sale del cuerpo de él y huye rápidamente allí en esto no le interesa él ahora está disfrutando de todo este momento la escena cambia y cuando lo hace vemos como un pequeño kurama corre hacia donde estaba la casa de naruto y cuando está a punto de llegar se divide en dos uno entra a la casa ve a himawari y se introduce en ella y cuando eso pasa un recuerdo en la mente de ella aparece te juro que aún después de la muerte siempre estaré contigo saliendo ella del trance mientras tanto el otro pequeño zorro aparece en la luna donde estaba Boruto entra en él rápidamente y una voz en su mente dice discúlpame por no comprenderte como debía siempre quise ser un buen padre para ti pero aunque lo intenté nunca pude lograrlo lo siento Boruto pero siempre estaré contigo las escenas se juntan en paralelo Boruto llora al recibir esto al igual que su hermana Himawari el tiempo pasa y Boruto vuelve a su aldea esta está destruida totalmente se pregunta cómo pudo pasar tal cosa las personas no están ahí era como si todos hubiesen desaparecido pero cuando voltea a ver el monte Hokage se da cuenta que alguien está ahí parado en el rostro mutilado de su padre y cuando llega ahí y ve quién es sucede lo siguiente sin más que decir esto ha sido todo esperando que si te gustó el vídeo le puedas dar al botón de me gusta lo compartas te suscribas actives la campanita pero sobre todo comentes que te ha parecido el tema antes de irte te invito a ver los vídeos que dejaré al final de este los cuales te gustarán seguramente tras haber sido hechos con amor para ti he sido The Jar Jar Hero Namaste Dios te bendiga 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 Dios te bendiga